Hola, ¿qué te comió a tu coño, eh? Esto no estaba preparado, eh. Esto que le ha gustado el tema y ha dicho... ¿Desde cuándo no me comió una cosa así? Mirándote a los ojos... ...juraría... No sé qué vas a jurarme, no sé. Tienes algo nuevo que contarte... Sí que tengo que contarte porque eres un machista acabado. Empieza ya, mujer, no tengas miedo... Miedo lo tengo en un duro y empiezo cuando tú me digas. Que para mañana sea tarde... Pues te lo digo ahora. Que para mañana sea tarde... Y como ese... Alto. Correno. Que lugar se enamoró de ti. En la maurina. ¿De dónde? Otra vez, de la maurina. No te lo voy a volver a decir. Que dedican tiempo libre. No te lo digas, carnes. Pregúntale... ¿Qué quieres que le pregunte? Que ha robado un trozo de mi vida. Él no le ha robado nada, espera que está conmigo. Y es un ladrón. Bueno, se la matí. Y lo ha robado todo. Pobrecito. Ante la noche, no. Arréglate, mujer. ¿Ya estoy? Arregla. Que se te hace tarde... Pues sí, pues sí, se nos hace tarde, que nos tenemos que ir. Llévate el paraguas, por si yo... A punto ha estado, dejo de irnos a la fiesta. Pero no, 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 que el Cristo está arriba. Te estará esperando para amarte... Sí, está pegando, pato esto. Y no estaré celoso de perderte... ¿Un celoso? Y no estaré celoso de perderte... Bueno, al final te lo digas, ¿qué? Sonríeme. Y no sospeche que he llorado... No, no vas a sospecharme. Perdóname. No tienes perdón. Si te hago otra pregunta... Pregunta lo que quieras. ¿Cómo es el... Otra vez, alto, moreno, muy guapo. ¿Qué lugar se enamoró de ti? La maurina, Daniela Vaya, estaba los dos días. ¿De dónde? Pues yo, vive fuera, pero está en la maurina. Te dedica el tiempo libre. A esto, a esto. Pregúntale... ¿Qué quiere que le pregunte? Que ha robado un trozo de mi vida. Sí, hoy te lo ha robado, ayer no. Y es un ladrón... Un ladrón. Que me lo ha robado todo. Y... ¡Mamina! Como así... ¿Qué tío tienes? ¡Sé, tío! ¡Mamina! ¿En qué lugar? ¡Mamina! 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 ¿Qué tío tienes? Pela, si tengo pato, espera A este me lo cuida, ¿dónde está? A este me lo cuida, que este está ahora igual que las viudas Pasando muchas navidades y pocas noches buenas, ¿eh? Me lo cuida, venga, finalizo, finalizo ¿Y cómo es eso? ¡Abro! ¿Qué lugar se enamoró de ti? Aquí lo tienes, aquí ¿De dónde? De la Maurina, míralo ¿Qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale Que ha robado un trozo de mi vida Y es un ladrón Un pedazo de aplauso para Juan Jesús ¡Mostro! ¡Mostro! ¡Que me lo ha robado todo! ¡Mostro!